Consultar el desarrollo de las sesiones plenarias del Sistema de Información Visional CIMI del Consejo de Medellín es muy fácil. Ingresa a la página web www.consejodemedellin.gov.co. En la parte inferior encontrará el logo de CIMI. Dale clic e ingresará sin necesidad de un usuario. En el menú ubica la opción Debate Temático. En la opción Sesión Plenaria podrá consultar de manera detallada las sesiones que se han desarrollado y las que están programadas para llevarse a cabo. Puede consultar Número de sesión, Fecha, Hora, Tema, Detalle y Lugar. En la opción Detalles podrá consultar Fecha, Hora, Tema de sesión y Asignación del orden del día correspondiente. En el menú Proposiciones Aprobadas podrá consultar las proposiciones que en la sesión fueron leídas y aprobadas. En la siguiente pestaña Opción Actas y Audios se accede a la consulta del acta escrita de la sesión y el audio correspondiente a la misma. En la opción Documento y Audio podrás descargar los archivos. Para consultar las presentaciones realizadas por la Secretaría o entidades citadas o invitadas, seleccione el botón Anexos. En esta ventana también puede descargar las presentaciones en formato PDF. Asimismo, en la opción Video podrá ver el video completo de la sesión. Así de fácil podrá mantenerse actualizado sobre las actividades que realiza nuestra corporación. Consejo de Medellín. Somos tú y yo.